lo coge demasiado que yo creo no lejos aquí por ejemplo madre de dios vale pum 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 para atrás se ha envenenado o sea funciona envenena bien a renala o sea con tres flechas la envenenado ya ha tirado por qué apunta a ese tío vale joder está por la izquierda vale está ahí nada que dónde vas vale vale joder joder más o menos venenada puto bastón tío vale perfecto no dispares a ese tío oh hijo de puta tío bien vámonos vámonos a la primera joder vámonos no 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 Gracias por ver el video.